Atención. Terremoto de 6.2 en Indonesia deja un saldo parcial de 7 muertos y 80 heridos. En contenido viral te contamos los detalles de esta lamentable noticia. No te vayas y quédate hasta el final para que lo descubras. Al menos siete personas murieron y 85 resultaron heridas este viernes 25 de febrero en un terremoto de 6.2 grados de magnitud que sacudió el norte de la isla Indonesia de Sumatra, indicaron las autoridades. El temblor se produjo minutos después de otro más pequeño que hizo que los residentes evacuaran sus casas. Todos huimos de nuestras casas tras el primer temblor, dijo a la AFP, Prema Agustino, que evacuó su casa en medio del pánico con su bebé de un año. El sismo se produjo a la 1 y 35 a una profundidad de 12 kilómetros y a 70 kilómetros de la ciudad de Bukitinji, en la provincia de Sumatra Occidental, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. La mayoría de las víctimas son residentes de los distritos de Pasaman y Pasaman Occidental, a unos 20 kilómetros del epicentro, según el jefe de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, Suarianto, que, como muchos indonesios, solo tiene un nombre. La Agencia Meteorológica de Indonesia pidió a los residentes que se mantengan alejados de las laderas por temor a desprendimientos en plena temporada de lluvias. No se emitió ninguna alerta de tsunami, pero el temblor se sintió en las provincias vecinas de Riau y Sumatra del Norte y en lugares tan lejanos como Malasia y Singapur. Algunas imágenes muestran casas parcialmente derrumbadas en la ciudad de Pasaman, cerca del epicentro, con ladrillos cayendo al suelo y muros destruidos. Otras imágenes de televisión también muestran la evacuación de pacientes de un hospital de Padeng, capital de la provincia de Sumatra Occidental. Alin Bazar, jefe de la agencia encargada de la gestión de catástrofes en Pasaman, dijo a la AFP que los muros de algunos edificios se habían agrietado. El alcalde llamó y ordenó que se evacuara el segundo y tercer piso de cada edificio, afirmó. Indonesia se encuentra en el llamado cinturón de fuego del Pacífico, donde son frecuentes los terremotos. Cuéntanos qué opinas de la constante actividad sísmica en esta parte del mundo. Suscríbete, comenta, dale me gusta y comparte con tus amigos. Nos encontramos luego con más contenido viral. Hasta entonces. ¡Gracias!